Chicos, dejo Youtube Y una mierda Jajaja Bienvenidos Saiyans, bienvenidos al canal Y bienvenidos al mod Que me estabais pidiendo durante mucho tiempo Durante esta semana en los comentarios Solo habéis hecho mas que pedirme Lo mismo, una y otra y una Y otra y una y otra vez Así que aquí lo tenéis Os he dejado locos ahí con la intro Os pensabais que me iba a ir tan fácilmente de Youtube Y una mierda Mod increíble Os voy a enseñar hoy Me habéis pedido en los comentarios muchos días Que os traiga a Gogeta No solo normal, sino Gogeta Black Black Gogeta Esto puede ser una fumada mental increíble Y yo me he quedado en plan Jaja, madre mía Willy Jaja, madre mía Willy Bueno, resulta que el caso Mod increíble Lo ha hecho Sol Negro Mi compañero Sol Negro Y el mod es una pasada De verdad Una pasada Así que chicos tenéis que reventar El botón de like No me podéis fallar En esta cita En este pedazo de mod Que es el señor Gogeta Black El destructor del universo Y hoy vamos a luchar Bueno, contra un enemigo Bastante fuerte Por así decirlo Bastante épico Vais a verlo vosotros Vais a verlo vosotros Y ya me callo Ha tensado Ha tensado Porque se viene El combate supremo de esta semana Chicos El combate supremo Ha tensado Ha tensado Porque se viene El androide 17 Bueno, androide 17 Conocido también como Zamasu Black Zamasu Versus el señor Pues bueno Pues Gogeta Black Habilidades Las mismas que Gogeta Super Saiyan 4 ¿Vale? Aunque tenga juego en inglés Para que los mods funcionen mejor Las habilidades Las mismas Big Bang Hame Hame Ha Hame Hame Ha Farol Choque de Meteoros Y el otro de abajo Golpe de imagen Perfecto Vale, me vas a hacer La habilidad final Perfecto Uy, que bueno eres Que bueno eres Luego tenemos el Big Bang Hame Hame Ha Por 100 Y el Super Hame Hame Ha Con lo cual ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno Pues vamos a bajarle la vida Un poco al Zamasu Luego vamos a probar al Zamasu Black Este que parece ser Que también está Bastante bien Vamos a jugar un poco contra él Vamos a intentar hacer el Hame Hame Ha De Farol LOL Madre mía Willy O sea, esta habilidad Es la mejor habilidad del mundo Puerto Rico me lo regaló Y Miami me lo confirmó Vale, es al revés Pero bueno, no pasa nada Venga, vamos allá Con el Big Bang Hame Hame Ha Vale, no me lo has dejado hacer Muy bien Lo bueno de este personaje Que tiene muchísimo ki Lo malo Pues bueno, pues que no se puede recargar Eso es lo malo Pero bueno, no pasa nada Porque vamos ahí A pegarle una paliza al señor Zamasu Que le hemos quitado Madre mía Madre mía Willy Lo que le hemos quitado A ver si me das Vale, y me da Que buena esa Que buena esa Mark Y me da Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Seguimos en el combate Del año En el cual Vamos a intentar bloquear esto Bloquear esto Vale, me ha esquivado esta habilidad Y vamos a intentar acabar Con un Big Bang Hame Hame Ha Por 100 Va a ser difícil Pero yo creo que es Se puede conseguir Se puede conseguir Atenchao Atenchao Ahí vamos Y combate ganado Fácil Rápido Pero me habéis pedido A Black Gogeta Y yo como un servidor Lo tengo Que traer Chicos Combate bastante fácil El cual no nos ha costado nada Vamos a ver ahora Si podemos Con Black Zamasu Eliminar Al Black Gogeta Que pinta Que está muy fuerte Se viene Se viene Se viene con Zamasu Se viene con Zamasu Chicos Se viene con Zamasu Ay Mañana me lo confirmo Y Zamasu me lo regaló Vamos allá Venga vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Epa Pero por qué no le puedo quitar Por qué no le estoy quitando vida a LOL Es que va a ser un rival Un oponente bastante difícil Va a ser un oponente Bastante difícil Por cierto chicos Ayer hice un directo increíble Llegamos a la cifra de 300 y pico likes Increíble 60 suscriptores nuevos Que hemos ganado Con lo cual estoy muy muy contento Y tengo que deciros Que bueno Que ayer en directo Dice que ya me he comprado Una de las ediciones De Dragon Ball Xenoverse 2 Solo espero Pues bueno Que llegue la fecha Para poder hacer un unboxing Y un par de vídeos especiales Y como hice con Xenoverse 1 Pues bueno Un vídeo creando mi personaje El día que salga Xenoverse 2 Lo aviso por aquí Voy a tener Pues bueno Pues bastantes vídeos En el canal Vale chicos Bastantes vídeos de Dragon Ball Ese día Voy a ser muy pesado Con Xenoverse 2 Vais a tener Más de un vídeo Seguro que más de un vídeo Y bueno Empezaremos Si no es el día del inicio del juego El día siguiente La serie Empezaremos la serie Con lo cual Pues bueno Pues yo creo que puede ser Increíble Me vuelve a dar el came Madre mía Voy a morir Primera misión De todos los mods Que llevo haciendo En la cual Voy a morir En la cual Voy a morir Atensao Puedo morir Puedo morir Atensao Puedo morir Puedo morir Lo voy a intentar impedir Lo voy a intentar impedir Pero puedo morir Puedo morir Atensao Atensao Ahí estamos Ahí estamos Ganamos Vale no ganamos No ganamos Vale mía Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy Estamos ante el mod Que puede hacer Mi primera derrota En Xenoverse 2 mods El mod que puede hacer Mi primera derrota Atensao Atensao chicos Madre mía, es que no le quito nada de vida Vale, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, ha tensado, ha tensado Y ya hemos ganado el combate, madre mía, Willy Madre mía, Willy Madre mía, Willy Lo que nos ha costado, chicos Lo que nos ha costado, madre mía Increíble, pero bueno, ya hemos ganado el combate Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, chicos Me podéis seguir en las redes sociales, tanto como Twitter Facebook, Instagram Y nosotros nos vemos aquí en un nuevo vídeo En el canal, apretad el botón de like Porque así ayudáis muchísimo, y hasta el siguiente vídeo Hasta la próxima, chao, chao